por sí misma y revelarse con fórmula y revelarse pero si revelarse con la santidad se puede revelar dios en la biblia lo muestra tanto en los ángeles como los hombres que creó lo que es una condición y lesión entiende el hombre era totalmente santo no entonces es la libertad eso también el hombre puede el hombre es el único que puede y tiene entonces dios pero ángeles esta pregunta los que no guardaron su dignidad fueron encerrados o prisiones de oscuridad porque estos demonios que hablan pablo en el fecho 6 12 andan suelto y eso es la pregunta que yo le hago a todo el mundo y nadie me puede remontar ya está apretado ok perfecto mira no es que esa es la única que yo le hago y se prisa todos los maestros que están frisados pero yo te convencí no lo voy a subir por amor a ti como es posible que han que los ángeles creado por dios tengan que ver a los oa los hijos de las mujeres para uno reproducir de reproducirse característica humana 2 que ese ángel de ley de ley en sí mismo una alma dentro de su esperma para para deleguen para transportarlo en a uno preparate para que sigamos para que me siga con la razón y dos como es posible que estos ángeles que son hijos de dios que le sirven a dios estamos hablando de que habitan junto con dios y que saben quién es dios tienen estos ser humanos después de haber nacido 6 se vuelven hombres totalmente corruptos es decir que son esos son buenas preguntas como son preguntas entonces si tú tienes la respuesta cómo es posible que esos ángeles que están bajos prisiones de oscuridad sí o sea tanto todo todo en el viejo tienes a los injustos aplicando aplicando sentencias injustas porque no es la luz gracias papi creando ángeles justo para mandarlo injustamente a prisiones de oscuridad vamos vamos a hablar eso vamos a hablar eso en un tema que ustedes creen de este espíritu yo personalmente creo yo no creo que eso fue un demonio allá cuando yo tengo la suspicacia dentro de mí yo siempre creo que yo la mantengo ahí hasta que me convenza el que dice yo sé el espíritu de mentira que hay industria tanadas es que el único ángel que se manifiesta es que es un ángel satanás es una buena para mí pero cuando yo digo satanaba ángel pero claro yo creo un ángelos yo creo que cuando el nuevo testamento dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra potencia del principado y todas esas cosas tú que para ti con quien nosotros estamos peleando entonces como cosas súper como cosas súper ya la cosa que yo habiendo haciendo por un aporte estado principado y no no sé si es porque el problema no tenemos aquí en intelecto por ejemplo pero mi intelecto es una potencia principal pero estamos hablando eso viene mira mira principado viene del griego arce potestad del griego dunamis y demonio es pero dame la que tú sabes que la tengo quien respondió a pablo conocemos es un espíritu contrario también dice santiago dice para hacer uno ángelo demonio no lo ha estudiado bien sí no lo ha analizado pero no lo ha llevado no lo ha llevado un ángel también claro yo también oye que el señor te guarde yo te corre yo a tu libro no sé esto es mío oye oye oye